¿Qué fue? Ya no voy a hablar y tengo que estar cuidándome a que no se me salgan mis gallitos Así que lo siento muchísimo para las personas que han estado esperando un video En verdad lo siento mucho Pero bueno, empecemos con las noticias www.com ha desplazado la biografía de AJ Styles a la sección Alumni Esto significa que en estos momentos no forma parte del roster oficial de la compañía Aunque como ya se había informado, este movimiento forma parte de una storyline Esta situación ha llegado después de que el excampeón mundial de WWE atacara a Shane McMahon En el último programa de SmackDown Live En un segundo posterior, Daniel Bryan anunció el despido de Styles Los rumores indican que AJ Styles pasará a formar parte del roster de Monday Night Raw después de Grassmania En ese momento no será traspasado sino que será contratado nuevamente La storyline del despido podría alargarse en las próximas semanas Hasta que Shane McMahon anuncie el combate entre ambos Es probable que el combate tenga algún tipo de estipulación de cargo contra contrato O algo así por el estilo A raíz del posible paso de Styles a Raw después de Grassmania Han surgido más rumores sobre el draft Una fuente informado que la edición de este año podría celebrarse el 4 de abril El día de la grabación de SmackDown Live, sin embargo WWE no ha confirmado esta noticia Y es probable que no se celebre en esa fecha, por lo poco tiempo de promoción que tendría Hay que recordar que hace unos meses se publicaba que Styles sería el traspaso estrella de SmackDown A Raw y que el draft se podría celebrar en mayo Triple H ha publicado un mensaje en Twitter esta tarde sobre el tour de NXT que se celebrará en junio en el Reino Unido En el mensaje figura un póster en el que Shinsuke Nakamura, uno de los actuales reclamos de la división, no estará presente Esta imagen ha dado pie a la especulación de que Nakamura no estará en NXT en junio Lo que significaría que ascenderá al roster principal de WWE muy pronto Todavía no se ha concretado la fecha, pero es probable que Nakamura aparezca la semana posterior a WrestleMania 33 No hay una fuente que confirma que roster irá, pero un informe apuntó hace unas semanas de que sería la sorpresa de Raw Nakamura expresó su deseo de participar en WrestleMania y pelear contra algún luchador del estilo de AJ Styles Pero la cartelera está casi completa y WWE no tendría en mente hacerlo debutar en ese show Nakamura ha sido anunciado para enfrentarse a Bobby Roode en TakeOver Orlando Evento que se celebrará el 1 de abril en una pelea donde el campeonato de NXT estará en juego Les juro que si Shinsuke Nakamura se va a Raw y AJ Styles también El mismo día les juro que dejo de ver Raw, se los juro A unas semanas de celebrarse el evento de WrestleMania 33 Ya se está hablando internamente cuál podría ser el plan para el combate principal de WrestleMania 34 Evento que se celebrará el próximo año, el 8 de abril 2018 En el Mercedes-Benz Superdome de la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana Internamente el plan es enfrentar a Roman Reigns y Brock Lesnar para el campeonato universal Esto significaría que Brock Lesnar vencerá a Gold Bear en WrestleMania 33 y se convertirá en el nuevo campeón No obstante a un año de vista se hace un poco impredecible que esté hablando de un reinado de Lesnar Tan largo ya que muchos cambios podrían aparecer en el camino Aunque el Wall Street Observer ha informado que así será El portal informativo recuerda que Lesnar termina contrato el próximo año después de WrestleMania Y es probable que su calendario se intensifique De hecho, la bestia ha estado apareciendo en una gran cantidad de shows de Raw en los últimos meses Ya sea para televisión como para Dark Match La idea de WWE es convertir a Roman Reigns en la nueva cara de la compañía Y la mejor forma de hacerlo es darle el campeonato en un gran lugar Y contra el mejor rival posible Que en este caso sería Brock Lesnar Pues la verdad no me molesta tanto la idea Sin embargo yo creo que Brock Lesnar debería de tener muchas más peleas Para que en verdad nosotros lo veamos como campeón Porque si va a hacer lo mismo que está haciendo ahora Pelear en Dark Match y todo eso Pues como que no nos va a convencer tanto Entonces, si Brock Lesnar quiere llegar como campeón hasta esas fechas Pues entonces tiene que pelear muchísimo Y pues Roman Reigns tiene que crecer demasiado Yo tengo fe de que Roman Reigns va a crecer después de la pelea de Undertaker El luchador John Cena será el encargado de introducir a Kurt Angle en el WWE Hill of Fame La propia empresa lo ha anunciado en su página web De esta forma Cena hará los honores Y estará a cargo de la presentación de uno de sus mayores rivales En la gala del Salón de la Fama La carrera de ambos se han cruzado en varias veces De hecho, Cena debutó en WWE enfrentándose a Angle Más adelante los dos pelearon en varias ocasiones por el título de la WWE Angle ya dijo que le gustaría que lo presentaran Brock Lesnar, Undertaker, Steve Austin o Cena Siendo hincapié en este último Así ya son dolos confirmados para presentar a alguien en el Hall of Fame Rich Steenbot hará los honores del fallecido Rick Ruth El Western Observer Newsletter ha indicado que Jim Cornette podría introducir al Rock'n'Roll Express La verdad es que es bastante interesante lo que están haciendo con John Cena y Kurt Angle Me gusta bastante Espero que Kurt Angle ya regrese pronto a Raw porque pues es lo que necesita yo creo La empresa estadounidense de WWE está muy contenta con Goldberg Los oficiales consideran que el regreso del luchador ha sido todo un éxito Esto hace que se abra las puertas a futuras apariciones Según informa The Wrestling Observer Newsletter Los directivos de WWE consideran que el regreso de Goldberg ha sido muy bueno y ha cumplido con las expectativas El principio había firmado solo para un par de combates El que tuvo el Survivor Series contra Brock Lesnar pero ha firmado más apariciones hasta WrestleMania Según dice Dave Milzer, WWE estaría abriendo las puertas a que haga más apariciones en eventos importantes Goldberg se enfrentará a Brock Lesnar en WrestleMania 33 Según dice los rumores el combate tendrá una corta duración y terminará con la victoria de la bestia Para esta forma vengarse de las humillaciones de Survivor Series y Royal Rumble La verdad es una ma... A ver, a ver... WWE Haz lo que quieras de corta la pelea de Brock Lesnar y Goldberg Pero no la pongas hasta el final por favor No la pongas hasta el final No la pongas hasta el final Jeff Hardy fue entrevistado recientemente en Cescops.com Y confirmó que su contrato con Ring of Honor es de corta duración La promoción suele realizar contratos de 1 o 2 años dependiendo de los estatus de los luchadores Pero en esta ocasión parece haber hecho una excepción para aprovechar el tirón de los hermanos Hardy Sí, firmamos un contrato de corta duración porque todavía podemos estar trabajando en el circuito independiente Hemos vendido un montón de mercancía y nos hemos hecho muchas fotos con los fans Está muy bien poder ser tu propio jefe y de paso aparecer en televisión con Ring of Honor Declaró Jeff también habló de la posibilidad de regresar a WWE y llevar sus nuevos personajes a la gran pantalla Jeff estaría encantado Aunque también ve factible la posibilidad de volver a pelear individualmente Me encantaría presentar el Broken Universe a WWE Creo que sería algo muy grande Lo que sí creo es que voy a tener una nueva carrera individual allí Me gustaría ganar el título mundial y poder retirarme Comencé en WWE y me gustaría terminar en el mismo lugar Pero por ahora seguiré centrado en el Broken Universe con Mark Creo que es lo mejor que ha hecho y espero que dure mucho tiempo El tiempo que se pueda, añadió Jeff también habló de otros asuntos y confirmó que si Billy Corgan no se hubiera marchado Ellos seguirían en Impact Wrestling La verdad es muy interesante porque Jeff Hardy por fin ya habló de WWE Y habló de buena manera De hecho, habló casi confirmando de que sí va a estar en WWE Y que va a ser como una carrera individual Esperemos que sigan con sus personajes de Broken porque son fantásticos La verdad me encantaría que siguieran en ese papel Y no sé, sería bastante interesante ya poder ver a los hermanos Hardy de nuevo en WWE Ya para que se tranquilicen pues ya el mismo Jeff Hardy ya dijo ¿Saben qué? No, no hemos firmado un contrato grande como todo el mundo está diciendo Así que tranquilos muchachos Yo también me estaba, no sé, poniendo un poco furioso Pero pues esto me ha calmado muchísimo Así que ya he acabado el video, lo siento Y bueno pues muchas gracias a todas las personas que se han suscrito En verdad se los agradezco porque la verdad es que no entiendo la situación de por qué no me he recuperado bien La verdad es que se los agradezco muchísimo porque no he estado subiendo videos Pues constantemente por lo mismo Y la verdad es que mucha gente está suscribiendo por videos que acabo de subir hace una semana casi Entonces muchísimas gracias por suscribirse Y si se quieren suscribir gente nueva que venga Bienvenida sea La verdad es que sería de mucho ayuda para el canal Y bueno, espero que les haya gustado Si fue así, dale like, suscríbanse, compartan y comenten que es mucho ayuda para el canal Recuerden que en la descripción está el link de mi canal secundario Para que vayan y lo apoyen de igual manera Y nos vemos en el siguiente video Adiós